Música Perdón Para los que me pidieron un chanchito Vamos Yo creo que llego ¿Tiene para ultiarlo? ¿Ultiarlo? La marcha para que se le vaya Tiene la marcha para que se le vaya Tiene la marcha para que se le vaya ¿No? Que se le vaya Si es un chanchito PODER No 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 Pero no hay nada de ese interés Ya te voy a descender Madre weon Parabéns, papá. Yo quisiera jugar en Europa, pero no puedo. Me voto a 180, y es más del doble todavía. No quiere 180, es más de 180. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por eso vuelve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!